El exalcalde de la provincia de Bellavista, Eduard Guevara Gallardo, permaneció callado durante su traslado a la sede de la carceleta del Poder Judicial tras pasar por medicina legal como corresponde a ley, el mismo que tenía una requisitoria vigente por el delito de violación sexual de menor de edad solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucalpa de la provincia de Coronel Portillo en la región Ucayali. Según expediente número treinta y siete treinta y cuatro de fecha veintisiete de agosto del dos mil veintitrés, la intervención de la ex autoridad de DIL se realizó el lunes cerca de las cinco de la tarde en el kilómetro cuatrocientos setenta y seis de la carretera Fernando Belón de Terry a la altura de Moliselva en la ciudad de Rioja, en circunstancias que efectivos policiales realizaban un operativo de rutina de control de identidad en coordinación con la SUTRAN. Durante el operativo se intervino a un aproximado de noventa vehículos mayores y menores y ciento setenta personas aproximadamente, los mismos que se transportaban a bordo de diferentes vehículos que cubrían dicha ruta. Sobre los hechos que le imputan, ¿qué puede decir? ¿Qué le puede decir de todas las imputaciones que lo hacen en su contra? Bueno, se mantiene callado en esta oportunidad el exalcalde de Bellavista que ayer en horas de la noche ha sido intervenido, bueno, luego de un operativo de control de identidad por parte de la Policía de Carreteras de la jurisdicción de Nueva Cajamarca. En estos momentos está ingresando a lo que es la Corte Superior de Justicia San Martín y no quiere declarar bajo ningún punto de vista. Algo que es la Corte Superior de Justicia San Martín y no quiere declarar bajo ningún punto de vista. Algo que es la Corte Superior de Justicia San Martín y no quiere declarar bajo ningún punto de vista. Bien, amigos, así está siendo ya ingresado en Marrocado, como ustedes pueden apreciar, amigos, la exautoridad municipal de Bellavista. Bien, amigos, se va a poner ya de conocimiento del personal. Para las dirigencias correspondientes.